Me arrepiento de no haber comprado tres, pero no nos las iban a vender las tres porque era un precio muy bueno. Entonces, ya esa refinería es de México, estamos rehabilitando las seis, ya va a empezar a producir, primero vamos a empezar a producir diésel en Dos Bocas y luego las gasolinas, pero ya pronto, y ya estamos por terminar la coquizadora, que es otra refinería, es sacarle más jugo al petróleo, convertir el combustóleo en gasolinas, contaminar menos y la autosuficiencia y estamos también construyendo otra coquizadora en Salina Cruz, también para transformar combustóleo en gasolinas, y son en los dos casos como tres mil millones de dólares de inversión. Hoy en Tula y en Salina Cruz están trabajando cinco mil obreros en estas dos plantas. Entonces, ya vamos a llegar, si todo sigue bien, a la autosuficiencia, hay que seguir invirtiendo desde luego, pero ya no vamos a estar comprando las gasolinas en el extranjero y eso nos permite controlar los precios, mantener precios bajos en las gasolinas para que no haya gasolinazos como era antes, eso también es importante comentarlo. Pero que venga Octavio y que nos informe bien sobre toda la política petrolera. Me acabo de dar un reporte la semana pasada, ya el 75 por ciento de los ingresos de Pemex, 75 por ciento de los ingresos de Pemex provienen del mercado interno, o sea, no de la venta del petróleo crudo del extranjero. Es fortalecer el mercado, es un cambio muy importante reconvertir a Pemex como se está haciendo, pero él va a explicarlo mejor.